El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince Publicado en noviembre de 2005 por la editorial Planeta Héctor Joaquín Abad Faciolince nació en Medellín en 1958, escritor y periodista, colombiano. El olvido que seremos es una novela biográfica sobre su padre, el médico Héctor Abad Gómez. Se trata de una novela sin ficción que se ha convertido en uno de los libros más leídos en lo que va del siglo XXI. Sobre este libro escribió Mario Vargas Llosa. El libro es desgarrador, pero no juculento, porque está escrito con una prosa que nunca se excede en la difusión del sentimiento, precisa, clara, inteligente y culta. El olvido que seremos cuenta la vida de dos Héctor. Una, la vida del padre Héctor Abad Gómez, y otra, la vida del propio escritor Héctor Abad Faciolince. Desde su niñez hasta aproximadamente sus 50 años, cuando decide sentarse a escribir los recuerdos y memorias que conserva de su padre asesinado 20 años antes. Se trata de una narración lineal en primera persona. Así, el autor va construyendo página a página la historia de su familia con la figura de su padre como eje central, inmersa en una vida pública llena de hechos históricos destacables durante la segunda mitad del siglo XX en Colombia, las décadas de los años 70, 80 y 90. Leemos y participamos de los momentos felices de la familia hasta que la tragedia se hace presente para castigar a esa familia luminosa y feliz. Nos lleva a esta obra a reflexionar sobre la relación entre padres e hijos, sobre las dicotomías vida-muerte, memoria-olvido. Vamos descubriendo cómo era la vida social en Colombia, Antioquía, en esos momentos. La guerra partidista entre liberales y conservadores, llena de prejuicios, señalamientos y atentados que tocan a esta familia durante varias generaciones. El autor describe perfectamente el miedo, la persecución, las bombas y la inseguridad hasta llegar a la muerte del doctor Héctor Abad Gómez. Desde mi punto de vista, lo más destacado del libro son su título, El olvido que seremos, que es una preciosidad y está basado en el maravilloso soneto de Borges y la carta de su padre que hacia el final del libro handscribe el autor, que resulta ser un verdadero homenaje, un verdadero canto al amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!